Y una misión de observadores de la OEA estará en Bolivia durante las elecciones de octubre. Evo Morales dice que garantiza la transparencia de los comicios. Un día antes el oficialismo aseguraba que la visita de Almagro y la llegada de una misión de veedores para las elecciones generales garantizaban la transparencia de los comicios previstos para octubre. Mientras la oposición cuestionaba la independencia del órgano electoral, este viernes se firmó un convenio para que una misión de la OEA asista a las elecciones. Se trata de la décimo octava vez que el organismo internacional realiza esta tarea en Bolivia. Esta muestra de transparencia, esta muestra de voluntad de cooperación y de trabajo con las dinámicas internacionales, interamericanas, de asegurar el mejor proceso electoral, son esenciales. Posteriormente Evo Morales resaltó la futura llegada de los observadores de la OEA. Los ex-miembros de la Corte Nacional Electoral, ahora el Tribunal Supremo Electoral, nada tienen que ayudar al gobierno o algún sector o algunos partidos o algunas agrupaciones. Así en todo este tiempo hemos sido víctimas. Las elecciones generales están previstas para el 20 de octubre, luego de un fallo del Tribunal Constitucional que da luz verde a la repostulación de Morales, como un derecho humano, y posterior habilitación del binomio oficialista por parte del órgano electoral. ¡Suscríbete al canal!